¿Qué pasa el día de ayer? El día de ayer se encontraba una de nuestras patrullas de la Policía Municipal en su recorrido habitual en la Avenida Concordia, cuando a las 10.14 de la mañana entra una llamada al 911. Nos aproximamos y cerca del Hospital General, una persona manifestaba que su vehículo se le había cristaliado y le habían robado las cosas del interior, entre ellas una laptop y una mochila táctica. Nosotros hemos venido reforzando esta área, tenemos el doble patrullaje, porque hemos tenido también acercamiento con trabajadores y con mismos alumnos de la UNOCAP que nos pedían que por favor estuviéramos apoyándolos con el tema de protección a las afueras, porque se estaban solicitando una serie de robos. Es más, yo creo que se ha podido ver que en las salidas de los alumnos yo tengo a los cadetes dando viabilidad y a las policías dándose ruidas diariamente. Entonces, bueno, se acercan, las personas manifiestan que fueron robadas su computadora de trabajo y que necesitaban la estudio policial. Entonces, esa computadora contaba con un GPS, el GPS marcaba si se encontraba dentro de la universidad. Las personas no querían acceder solas porque tenían miedo, pero su computadora era importante para poder hacer su labor, ¿no? La policía fue en calidad de acompañante y quien le da el ingreso es el vigilante. Nosotros tenemos las actas de entrevista, nombres, todo. El vigilante le da el acceso. En ningún momento se ingresó al salón, se le tiró la comida a los estudiantes, se agarró las mochilas de los chicos, no. Nosotros nos encontramos en el patio en el que la persona quería rastrear su computadora. Es más, nosotros no pudimos llegar a un tema más allá de ingresar a salones o de revisar que no fuera de manera ocular y a quien voluntariamente, escuchando a las víctimas, dejó que vieran su mochila porque sabíamos que transgredíamos en facultades que no nos corresponden. Entonces, no accedimos a ellas a pagar quien haya hurtado la computadora, a pagar el GPS. Estas personas dicen, pues no encontramos nuestra computadora. Lo siento, bueno, hasta aquí llega el acompañamiento también para que ellos no se pusieran en riesgo para no poner en riesgo a los alumnos. Y nos salimos. Aquí el tema es, primeramente, ahora sí que disculparnos con los alumnos que en algún momento se sintieron alterados o ahora sí que vulnerados o violentados, pero también a mí me parece importante aclarar. Yo soy una fiel defensora de los derechos humanos, tanto que el 19 de agosto a mí me llegó un oficio de la UNACAR solicitándome que fuera con mis perros y mis policías a hacer un operativo de revisión de mochilas. Operativo al cual yo me negué y está en el oficio. Entonces, me sorprende ahorita, y yo respetando al señor rector, que énicamente comunicado cuando las cosas no fueron de esa manera, y aparte más ellos solicitando una cuestión que, pues, bueno, era claramente violatoria de derechos humanos y hubiera sido un mayor tema de transgresión a la privacidad de los alumnos. Y, bueno, la policía municipal se negó. Aquí sí no podían pesejar a las víctimas solas, porque, bueno, se había cometido un ilícito, la gente estaba muy nerviosa y no querían entrar solas por una cuestión de miedo. A ver, qué interesante esto que está mencionando, directora, porque entonces ustedes, es decir, los elementos policíacos, no saltan la barba, no agreden al elemento de vigilancia, es decir, ellos solicitan, acompañando a las víctimas que habían sido sujetos de robo, le piden al vigilante, el vigilante les abre la puerta a los elementos. O sea, nosotros en ningún momento saltamos la barba, tampoco en eso, digo, yo no entiendo cuál fue la intención de este comunicado, es que yo lo veo en un sentido doloso hacia la policía, policía que presta servicios en las paradas, fuera de la universidad, tenemos también a nuestras mujeres valientes, a la patrulla rosa por el tema de las chicas que se han sentido vulneradas, no, el vigilante, quien su nombre obra en acta de entrevista, con domicilio y todo, da la entrada, y realmente esto fue un acompañamiento, no en una situación de operativo, no, no fue un operativo mochila, no fue un tema que interesáramos a los talones, aún así cuando la universidad fue quien lo pidió y se le negó. A ver, ¿la universidad a ustedes les solicitaron que hicieran un operativo mochila? Sí, el 19 de agosto a nosotros nos llegó un oficio solicitándonos la presencia policial junto con los perros del K9 para realizar una revisión de operativo mochila a los alumnos. Se les negó dicha solicitud por ser violatoria de derechos humanos y no una actividad que, bueno, la policía o el Ayuntamiento Municipal de Carmen o la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se vayan a aprestar porque no compaginamos con esas ideas. Lo que fue ayer, que vuelvo a aclarar, no fue un operativo, fue una llamada. O sea, había una papeleta del 911 de un robo interior de vehículo en donde se había sustraído una computadora y el GPS marcaba la dirección dentro de la universidad. Entonces, nosotros fue un tema de acompañamiento. No se vulneró, no entramos a los salones, no leía a quitarles la comida o así. Bueno, no, yo creo que no hay que vulnerar a nuestras instituciones. Hay que más bien, en caso de que haya un error. Claro, yo en este momento digo, si en algún momento los alumnos, quienes a mí me preocupan, se sintieron vulnerados, o el señor rector se sintió, ahora sí, no es culpa. Está en acompañamiento de una víctima, pero claro que respetamos la autonomía de la universidad y hemos estado en, ¿cómo se llama?, en toda la disposición de apoyarlos. Ahí están mis cadetes, ahí están las policías, llamadas oficiales y se apoyan. Pero sí me parece importante dejar marcado y que la gente sepa que no fue un tema de nosotros trasladar y revisarles las mochilas a los chicos. No, jamás ya me asustaría algo así. Y eso más bien, bueno, se solicitó y se negó a la universidad. Bueno, pues qué bueno que nos aclara eso, Samantha, porque se tenía otra idea en cuanto vi el boletín. Dije, caray, pues aquí hubo algo grave. Y realmente lo que ya pudimos obtener en información pues es totalmente distinto. No hubo vulneración, es decir, se ingresa y hay el acceso, la autorización. Desde el momento que el vigilante da el acceso, ahí ya se está brindando las facilidades y no hay irrupción violenta como se plasma en el comunicado. Así es. Sí, sí, adelante. No, así es. Te agradezco la oportunidad también de nosotros acercarnos por medio de sus locutores a la ciudadanía. Que sepan y tengan la certeza, ¿no? Nosotros no podemos ingresar a domicilios, a escuelas, a restaurantes, así como así. Quien nos dio el acceso, sí, en efecto, fue el vigilante. Sí, las personas que manifestaban, que eran dos personas civiles, que eran las personas que habían sido víctimas de robo. A quien se les había sustraído sus cosas. Entonces, también es un tema de empatía, ¿no? Claro. ¿No encontraron la laptop? ¿No se pudo? No. Cuando nosotros nos marcaba el CPC, nosotros conocemos bien las funciones y no podemos transgredir a funciones de la vicefiscalía. Nosotros íbamos en calidad de acompañante. Claro. La gente no quería ingresar sola a la universidad porque estaban asustados y tenían miedo de, ok, si encontramos la computadora y luego, ¿qué? ¿No? Esa era como la visión de la víctima. Entonces, nosotros, ok, podemos acompañar. Solicitó el vigilante. ¿Hay algún problema? No, adelante. Pero no hubo una ingresa a la sala. Si tú ves los videos, estamos parados en la explanada de la universidad. Ahí estaba la policía junto con las personas. La gente, las mismas víctimas, con la poca gente que podían tener interacción, les comentaron lo que estaba pasando. Y creo que fueron tres o cuatro personas, para no mentirte en cantidad, quienes accedieron a abrir su mochila y la inspección popular. Yo, por lo que te digo, o sea, es un tema de que dije, bueno, no hay que sumar al desconocimiento y muchísimo menos volver a un tema operativo de víctimas, político, porque está la noticia criminal, están las actas de entrevista. La fiscalía también tomó conocimiento del hecho. Hay un número de reportes. Están las fotos del vehículo siniestrado. Entonces, y te digo, ha habido un apoyo constante por parte de la policía. Jamás hemos dejado de estar. Hemos estado presentes en los lugares que se necesitan. Tienen que estudiar también colonias, etcétera. Entonces, sí, yo creo que manejar las cosas a ese sentido con dolo. No se me hace justo cuando, día antes, un mensaje, que si lo quieres ver, se había negado un operativo que ese sí era transgresor liberatorio de derechos humanos. No se me hace falta. No se me hace falta.